Los reyes de Nordjian son la máxima autoridad dentro de la sociedad de los Nordmar. Gobiernan las tierras en las que se divide el mundo, habiendo un total de cuatro reyes en todo el mundo al mismo tiempo. De todas las dinastías de reyes de Nordjian, no hay ninguna más importante que la dinastía Beaman de Barhmagian, y vivieron en la ciudad de Karjian, la capital de esas tierras. Los reyes de esta dinastía compartieron el mismo nombre durante siglos, hasta que se extinguió. El nombre de Valder resonó en todos los rincones del mundo durante más de cuatro siglos. El primero de todos fue Valder I Beaman del Antiguo, nacido en el año 196 y muerto en el 282 por vejez. Su gobierno fue tranquilo, pero tuvo que hacer frente a Morgatal, el de las manos sangrientas, cuando apareció en Nordjian. Gracias a la ayuda de Vendalf de Karjian, la ciudad capital pudo resistir las ofensivas corruptas. Así, el segundo fue Valder II Beaman del Viejo, nacido en el año 252 y muerto en el 331 por vejez. Destaca por liderar correctamente la ciudad de Karjian y protegerla de los corruptos de las tierras. A finales de su reinado, el ejército reconquistó la ciudad de Lorgian, que había caído en tiempos en que su progenitor aún estaba con vida. El tercero fue Valder III Beaman del Joven, nacido en el año 308 y muerto en el 387 por vejez. Su reinado se caracterizó por el regreso a la prosperidad de las tierras de Barmahian tras la batalla por Lorgian. Fue el IV uno de los más importantes reyes del mundo y el más longevo de todos. Valder IV Beaman, el heroico, nacido en el año 380 y muerto en el 481, comandó a su ejército incluso habiendo sobrepasado un siglo de edad. A comienzos de su reinado, dirige la reconquista de Norgion, en tiempos en los que el lugarteniente se encontraba en Darkmagion. En ese continente surge uno de los más grandes conflictos del mundo, la Guerra de los Reptiles, pues Morgatald utilizó a los grandes dinosaurios del lugar para atacar los asentamientos de los Nordmar, que por ese entonces eran nuevos porque el continente había sido descubierto hace poco. Mientras Morgatald estaba ocupado atacando las ciudades de Darkmagion, Valder IV sigue avanzando por las tierras de Norgmagion y reconquista la ciudad de Dorgion. Después, él y su ejército navegan en barco hasta Darkmagion y reconquistan la ciudad de Menehian, en el norte del continente. Por ese entonces, las conquistas de Valder IV se hicieron famosas, y el mismísimo Morgatald escuchó de él y le declaró su más profunda enemistad. Los siguientes años fueron una constante presión del lugarteniente y de los Nordmar, que resistieron valientemente. A finales de la Guerra de los Reptiles, los dinosaurios se liberaron de la influencia de los sin nombre, y en medio de la confusión, Valder IV encontró su muerte en batalla. Con todo el trabajo que su predecesor había hecho para mantener la paz en el gran continente de Norgion, el quinto fue Valder V Beaman el Pacífico, nacido en el año 416 y muerto en el 501 por vejez, y su reinado gozó de una gran paz. El sexto fue Valder VI Beaman el Bélico, nacido en el año 457 y muerto en el 521 por vejez. Se lo recuerda por haber liderado misiones de guerra, y demostró su valía en la Guerra de Nangia, en campo abierto, que acabó con la retirada del lugarteniente hacia el sur. El séptimo fue Valder VII Beaman el Oculto, nacido en el año 498 y muerto en el 592 por vejez. A él se le presentó Morgatal, montado en el único dragón conocido del mundo, y ordenó su rendición. El rey se opuso, y el lugarteniente se fue para prepararse. Su consejero Oden lo traicionó, y el príncipe fue su verdugo. Hubo revueltas corruptas, y el rey corrió peligro en los tiempos de Oden, y es por eso por lo que vivió en las sombras, para proteger su vida. Así, el VIII alcanzaría gran renombre en los años por venir. Valder VIII Beaman, el Conquistador, nacido en el año 556 y muerto en el 613, lideró a los ejércitos de Nortgian hasta su total ramificación, pues tras esto, ninguna ciudad volvió a caer bajo el yugo de las manos sangrientas. Ya empoderado, Morgatal volvió a Carthian y el rey lo retó. El lugarteniente huyó a su fortaleza, Morgagion, y mientras tanto, el rey comenzó a preparar sus planes. Traza una táctica para reconquistar las ciudades que aún permanecían bajo el poder corrupto en Morgmagion. Uno de los ejércitos sitiaría la fortaleza de Morgagion para mantener a Morgatal lejos del sur, y mientras tanto, otros ejércitos reconquistarían las ciudades. La táctica fue todo un éxito, y cuando los ejércitos se reunieron en el sitio de Morgagion para terminar la tarea, el lugarteniente, enfurecido por haber perdido sus territorios, destruyó los ejércitos de los Nordmar, él solo junto a su dragón. Tal esa fue su furia, y ahí encontró la muerte Valder VIII, uno de los más queridos del mundo. El último rey de esta dinastía fue Valder IX Beaman, el último, nacido en el año 584 y muerto en el 618 por el engaño de Morgatal. El lugarteniente odiaba con todo su ser la ciudad de Kharjian, era su maldición desde los tiempos antiguos de Vendalf. Así que fingió su rendición, se entregó a Kharjian y fue encarcelado. Su plan era corromper al rey para que actuara a su voluntad, pero el rey era muy inteligente y fingía para ganarse la confianza de su enemigo, para sacar la información valiosa. Cuando Morgatal sospechó que era él el que estaba siendo engañado, su ira no conoció límites. Destruyó los barrotes de su celda y asesinó al rey con sus propias manos. Tras esto, fue a por los miembros restantes de la familia real y acabó con sus vidas, extinguiendo para siempre el linaje de Beaman. Una vez cumplida su tarea, huyó de Kharjian, a su fortaleza. Y así terminó la gran dinastía Beaman de Barjmajian, la más importante de todas las dinastías de Nordhjian. Y nunca en el transcurso de la historia, ninguna otra alcanzaría tanta gloria y esplendor. Siempre fueron recordados y admirados por los Normans, como los grandes reyes del pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!